hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 7.3 bueno me hubo algo que pues me habían solicitado ya varios miembros del canal y era que si esta plantilla la convertía para do estudio que es y la podía compartir para miembros bueno igual que la de encor que es para miembros del canal les recuerdo que estas plantillas o proyectos este no es que sólo se llevan estas que se llevan todas las que he hecho para miembros nivel 2 junto con programas y van a tener acceso a unos tutoriales o guías que están hechas para miembros que no la verdad que no están para el público están como muy muy ocultas son guías ya tal vez de un foro una cosa así y bueno eso es lo que hay para los miembros nivel 2 si se quieren enriquecer un poquito más ahí en su en su mundo de la autoría y esa cuestión y si no pues bueno gracias por la suscripción y eso sería todo bueno esta plantilla de compact 6 para episodios señores la verdad que está es casi que un clon de la que se hizo en encor entonces pues lo que pasa es que para do estudio la verdad que hay muy pocos sólo tengo dos diseños para episodios creo que uno que se ven aquí por un lado las las miniaturas yo creo que ese ya se perdió por cierto había hecho uno para don manuel y yo me dejé uno para mí pero creo que el que yo hice se perdió y la verdad que no vuelto a hacer episodios hice esa de camino al cielo y ya no hice más un contrato ahí que me salió y las hice para esa serie y ya está bueno y tengo esta la compact 6 que lo que me gusta de la palabra lo dice que es compacta entonces este yo no sé el que le guste ese estilo pues ahí está y el que no pues ni modo bueno como luce el disco dije que luce igual aquí yo le doy play all voy a reproducir que no se mete ahí el copyright aquí rápido así y ya y que tenemos aquí bueno nada más que el menú tiene animación pero yo me voy a chapter y ahí sale el capítulo que se está reproduciendo en ese momento hago abajo hago a la izquierda en el número 1 y se oculta queda el botón resaltado que es el que estoy navegando que es chapter y pues eso es todo señores eso por los capítulos principales bueno si nos vamos a idiomas tenemos dos idiomas viene para un estándar de dos idiomas si me voy acá lo único que va a traer es subtítulos activados desactivados parejo para todo el disco y sonidos del disco activados desactivados yo le hago un clic acá en este momento pues ya se desactiva igual con los subtítulos dejémoslo ahí porque están desactivados y obviamente que quiero que queden activados bueno ahora sí ok después tenemos que otra cosa la verdad que no todo está igual señores ya de ahí no va a cambiar bonos play all todos los bonos y aquí para irnos al menú de bonos que es éste que éste sólo se oculta haciendo en el botón 1 a la izquierda y si hacemos así pues básico bueno eso es todo y ya la vieron al menos para esta serie de kimba yo la adapté así pero obviamente ustedes la podrán tal vez adaptar 5 episodios nada más y las extras no tendrían que usar esto ok paso 2 cómo se actualiza la plantilla vamos a abrir photoshop porque yo sé que vamos a ir a este punto ok les recuerdo que el psd igual que el dencore van incluidos en los proyectos verdad eso si se los quería acordar porque hay gente que te va a decir hacen si de hecho ya me han preguntado otras personas hacen si pero dónde está el psd cómo guardo el psd bueno voy a hacer esto lo voy a hacer de una vez antes de que se me olvide aquí está el proyecto que yo les envié de esta de kimba se meten aquí donde dice source aquí menús estos son los menús que se están usando en el proyecto actualmente o sea ustedes modifican por el core ese menú pues aquí se actualiza y ya y les queda ya pues cambiado aquí tenemos el loader aquí aquí ya hay un 2 esto es el menú actualizado la última actualización que se hizo pero igual desde en core lo pueden guardar verdad no se les olvide se ponen en el menú en core bueno lo voy a tener que hacer así hagamos una pausa porque es muy importante mencionar esto bueno nada más quería abrir en core para decirles esto aquí está el pop bueno como lo podemos guardar temporalmente en la carpeta de librería pero ya ustedes saben que si pasa algo con el core pues se pierden estas cosas entonces llegan acá nos ubicamos en el menú nos vamos a la pestaña menú y le damos guardar menú como archivo entonces guardamos ese pc ubicamos no sé la carpeta donde lo quieren tener y ya está igual con el pop se guarda como archivo y ya está entra a en core así como está pero si obviamente que si un solo vínculo pero ya queda el menú neto como es bueno solo quería acordarles eso y en este 2 estudio pues en la carpeta donde dice menú pues ahí está ubicado ahí tan sencillo como eso nos vamos acá proyectos de sony aquí bueno ustedes no les va a decir les va a salir con este nombre y aquí donde dice menús aquí está el la carpeta bueno este es el loading verdad ya modificado y aquí va a estar el menú todos los proyectos siempre ya en el menú siempre revísenlo porque es el respaldo de los gráficos repito nunca abran el menú con 2 estudio abierto y el menú estando ya dentro de 2 estudio o sea esto que estoy haciendo es un poco caballo pero este va a ser una explicación la verdad que voy a cerrar 2 estudio la verdad que es bestia esto que estoy haciendo vean de estudio pues el menú se modifica mucho más fácil que en core pero tiene sus pros y sus contras vamos rápido eh lo que vamos a cambiar más vamos a omitir las tal vez las 6 el menú mine y el pop ocultemos un toque los subtítulos y toda esta cuestión y el chapter obviamente que es lo que vamos a cambiar más porque ya ahí es donde están las miniaturas de los capítulos y la cuestión bueno pues trabaja así aquí están déjenme cambiar el color a eso ustedes va a salir como lo están viendo acá en la miniatura con sus tres colores o sea perdón sus tres estados la miniatura 1 pues obviamente cómo vamos a hacer esto doble clic acá en la normal aquí donde está si le sale todo eso ubicado recuerden tener la la herramienta selección automática entonces donde hacemos clic nos va a ubicar exactamente donde queremos doble clic acá si se fijan esto es una miniatura de adobe en core entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente doble clic aquí y aquí archivo colocar elemento incrustado altamente recomendado señores que sea 1080p no pongan algo que no sea 1080p porque entonces lo tienen que escalar a mano y se va a anotar ahí donde no queda igual y un montón de cositas entonces 1080p es sí o sí entonces vamos a agarrar aquí esta blue shield aquí doy un clic acá esto hay que prácticamente elegir las dos la fusionamos control e cierro aquí guardar aquí se muestra la miniatura pero no en su estado final guardar y aquí en el estado final para cambiar el color si lo quieren hacer entonces nos metemos aquí donde está lo que se llama las estas máscaras estas propiedades lo que lo que se le hace aún una capa de ajuste y un clic aquí bueno digamos que le queremos poner el rojo en este caso queda como película de terror cerrar guardar y aquí obviamente estas dos están por encima no me deja ver como quedó actualizada bueno quedaría algo así ven ahora estas dos que están aquí el estado activo y seleccionado son objeto inteligente clonado o sea lo que le hagan a una le va a afectar a la otra entonces en otras palabras sólo hay que modificar una para que se actualice doble clic acá ahí donde estoy aquí como estoy fuera bueno no lo voy a hacer ahorita pero primero la imagen doble clic archivo vamos a cargar la misma colocar elemento no incrustado no incrustado no lo hagan porque después si no tienen imagen en el escritorio o algo entonces la va a comenzar a pedir esa imagen por todo lado y es muy molesto así que hagan un incrustado no sea que se pierda la imagen y se queda aquí ya en el proyecto bueno hacemos lo mismo control e cerrar ahí donde está cerramos aquí ya nos está mostrando como va a quedar con el numerito y enmarcada pero el objeto este digamos que lo vamos a cambiar también entonces yo no sé aquí hacemos pues este bote de pintura cerrar cerrar y guardar listo ya se actualizó aquí como quien dice la primera y automáticamente la que está en activado ya está actualizada ya no hay que hacerle nada porque lo mismo que acabo de hacer en la seleccionada se hizo en la actualizada pues igual con todas las otras se hace lo mismo bueno lo que hacemos a continuación sería trabajar ahora con los textos que están aquí debajo aquí tendremos que acceder al menú block que es por decirlo así el background de este menú doble clic y desolapamos esta capa y aquí están los textos en su orden del 6 al 10 en este caso bueno vamos al 6 doble clic y aquí está el parámetro para que el texto no se sobrepase de ahí la fuente es esta ITC pero recuerden que en la plantilla en core yo dejé el enlace para estas fuentes porque son las mismas entonces las bajan porque si estas no vienen en el sistema de windows creo que es ArialNarrow y esta ITC AVANGARDEGOTICS algo así bueno no me acuerdo AVANGARDEGOTICS no se un nombre extraño bueno aquí está copian de wikipedia lo que quieran lo pegan acá guardar listo repito este texto tiene una característica bueno aunque no sea copiado esperen pero me equivoqué le doble clic al que no sea copiado digamos que yo vengo a hago así ven ahí se va a quedar por más que yo quiera pasarle por encima del o sea lo más que vamos a rellenar es esto así que trabajen con ese tamaño de texto y si no pues es que si queda más pequeño no sé va a costar leerlo y muy grande se ve horrible bueno ya está igual para el capítulo 2 se hace exactamente lo mismo esta que está acá se hace el trabajo igual así que bueno ahí les queda ahora vamos a pues los subtítulos señores aquí no vamos a tocar mucho la verdad que esto es un botón esto más que todo ya está listo para do estudio o sea es casi que un switch on off on off para subtítulos y el audio igual que si vamos a cambiar los colores por si se están preguntando entonces nos metemos al menú block de subtítulos pues aquí tenemos esta barra que le cambiaría este color al a esa barrilla y bueno y si quieren cambiar los textos no se recomienda pero y si lo quieren hacer pues por ahí nos vamos ahora a ese triangulito ahora bueno la botonera por decirlo así y la botonera quiero decirles que aquí el estado normal es como invisible aunque no lo crean es invisible verdad el estado normal vean ahí está aquí solo seleccionado bueno el activo ya está ahora obviamente le vamos a cambiar el color aquí doble clip un bote pintura lo que no sé si los dos objetos son inteligentes a la vez hubieran de ser pero si no los hice así bueno si si son bueno ya está ahí cambia esto de que acabo de hacer con este gráfico aplica para todos los demás menús digamos audios si lo van a hacer van a hacer lo mismo el cuadrito seleccionado y activo es el mismo y el normal siempre está invisible la barra esta que está aquí en el menú block bueno me metí al mismo menú block que estaba vean está aquí oculto ahora si es este menú block cambiar aquí está la flecha y eso no se toca las extras ahí cambian el nombre las extras obviamente que si se pueden cambiar porque no es lo mismo que ustedes van a usar las triangulitos ya les dije es exactamente lo mismo el estado normal está invisible ahí está este viene con el background por eso se queda así y aquí activo doble clic afecta para los dos juntos el estado seleccionado y activo así que este cambio le afecta a los dos como quien dice para ahorrar en costes y tiempo eso si el que está invisible aunque parezca tontera hay que llevarlo así si uno de estudio no les arma el menú les dice que hay un problema con el menú tiene que ir el botón aunque no lleve nada dentro así como los menú block son obligados que vayan aunque a veces no tengan nada dentro bueno eso lo hacemos igual con el de subtítulos el de audio el de audio para cambiar los nombres de las pistas doble clic acá en el menú block doble clic aquí eso si se ocupa de esta fuente o si no queda raro y lo cambiamos listo ahí no necesitan meterle color ni cosas de esas no recomiendo que le metan los artilugios aquellos de Dolby Digital y esas cosas porque la verdad que este no viene para eso es un menú entre más compacto o mejor como quien dice y el pop y el main menu pues la verdad que aquí no se hace nada igual los botoncillos aquí está normal bueno creo yo creo que al my menu no estoy muy seguro de esto a ver si le afecta también al no le debería y si no lo hice pues fue brutalidad mía porque perfectamente puede ser un botón clonado vamos a ver si bueno por lo menos los mismos botones están bien pero quiero ver si le afecta ah bueno si está bien está bien está bien o está mal no está bien está bien afecta a los dos si este lo pasé en rojo a este también se queda en rojo es lo que trato de decir no no está bien entonces si o sea si al cambio este botoncito el color le afecta tanto al que está en el my menu como al pop menu entonces le afecta a los dos parejo bueno señores ya vieron como se comporta entonces el menú no lo voy a guardar obviamente y ahora vamos a entrar a a lo estudio que ya y aquí viene pues la parte un poquillo yo voy a hacerse lo más fácil posible que no tengan que hacer mucha cosa pero como es de episodios van a tener siempre que ser unas vinculaciones que no les va a gustar que tal vez van a ver más molestas que el mismo en core vamos a dejar el menú aquí visualizado y aquí está bueno como está compuesto y casi que lo que no tienen que tocar bueno el intro este cartel en oscuridad el background menú que ustedes lo van a cambiar como quieran yo lo puse con ese kimba pero ustedes van a poner el que ustedes quieran el warning que está aquí y aquí está la clave que son estos 5 HD que estos son los 5 botones originales del menú o sea se los voy a poner así esto casi que es no se puede alterar si lo alteran pues señores tendrían que modificar casi que toda la plantilla ahora estos de acá si quieren si los pueden quitar por una extra extras más pequeñas menos cantidad o lo que quieran estos sí pero esto no lo pueden quitar pueden cambiar las pistas de audio agregar más dejarla con una agregar subtítulos todo lo que quieran pero si lo quitan pues se les va a hacer ahí como decimos en mi país en algunas partes de latinoamérica un arroz con mango o sea se les va a hacer un enredo que después la plantilla quede inservible y lo que van a tener que hacer es hacer un proyecto de cero y más dos estudios que es medio delicado hacen mucha cosa rara por acá y entonces él simplemente se cierra o ya y falla bueno pues lo que tienen que hacer ustedes es muy sencillo en el HD capítulo 1 de entender que es el HD yo lo puse así pero es capítulo 1 bueno pues video localizan su nuevo video audio localizan su nuevo audio agregan un audio más bueno aquí primario video y audio entonces agregar audio o agregar subtítulos lo que ustedes quieran poner acá muy importante la velocidad verdad recuerden la velocidad que están trayendo de su archivo y aquí la cambian porque si no si le dejan contra velocidad trabaja mal entonces prácticamente lo que tienen que cambiar aquí es el background del menú bueno el intro de su de lo que ustedes quieran el warning también lo cambian oye pueden cambiar todo de hecho hasta las extras de acá pero no quiten esto o sea no quiten segmentos no los quiten porque ahí si es donde viene el problema bueno y ya está ya van a ver porque viene el problema ahorita adelante voy a armarlo así porque yo no quería armármelo de otra forma bueno ya tenemos esto aquí y tenemos otros 5 segmentos los SD que igual son un video tres pistas de audio y la cuestión pero ustedes calculan o cargan últimamente 10 episodios directos por acá si tienen capacidad para 10 cargan 10 y ya está eso sí recuerden que esto no puede quedar en cero esto siempre tiene que tener contenido si no el disco no se puede armar lo que pueden dejar en cero es la playlist eso sí la pueden dejar en cero bueno recuerden en la información del disco aquí una desolapa la flecha y aquí cambian el nombre del disco ya saben ahí están las miniaturas las tienen que actualizar y aquí el nombre y eso bueno eso es todo nada más sencillo y ahora vamos a las playlists aquí es donde por un lado se les facilita todo bueno pues las playlists prácticamente no tienen que hacer nada ya ya al ustedes actualizar estas entradas de los segmentos las playlists se actualizan automáticamente su nuevo intro quedaría aquí con este cartel hay que dejarlo ahí su nuevo background queda ahí sus archivos nuevos que han hecho ya quedan ahí el warning queda ahí bueno los SD si no los van a incluir no van a hacer algo entonces sí aquí pueden vaciar el contenido pueden dejarlo en blanco y que esa playlist no sirva no funcione aquí tenemos este el play all HD y el play all SD verdad que es la la lista de reproducción completa para todos los episodios continuos la versión HD y SD y esto que está acá esto por eso les dije que no pueden estar desarmando y armando esto les voy a decir que pasa 2Studio tiene un problema y ya es problema problema 2Studio al ser un solo gráfico no como blu dice estudio que clona los gráficos y carga uno por cargar otro o sea aquí está uno para cargar otro aquí no aquí es mantiene uno carga otro desaparece uno y llama otro lo que pasa aquí es que como dependiendo del buffer como este buffer es tan sencillo y tan rápido o sea es un color sólido entonces les voy a dar un ejemplo digamos que termina el capítulo 1 y terminó así digo yo o sea vas a irme al my menu con un botón my menu y el buffer es tan rápido que termina el capítulo y el my menu aparece pero no aparece el submenú que yo le puse aunque ya le haga puesto el comando no va a aparecer si yo le pongo una cortina final de jay negra aunque dure no se un segundo tres segundos dos segundos dura nada ya aparece el cartel completo simplemente le está pasando de una playlist a otra y en el momento que hace eso una playlist que no sea el menú sino que haya otra antes del menú ahí se aparece el bendito menú completo y trabajando bueno sencillamente así trabaja el estudio y más que todo con estos archivos si no son full hd pues va a pasar eso entonces era que les quedara claro como funciona esto no se si explicárselos creo que no vale la pena porque les estoy entregando la plantilla para que nada más la usen pero si tienen duda vamos a hacer aquí como un paréntesis es un parámetro avanzado y lo voy a explicar así al bachero no voy a ponerlo técnicamente el parámetro avanzado es que cada vez que termina o sea si termina no importa cual sea de la esta lista de reproducción cualquiera de estos el parámetro avanzado dice que si un ejemplo terminó el capítulo hd3 ya terminó ya se vio entonces que me corra este archivo from hd ¿verdad? from hd por decirle así y que este archivo se vaya al my menu y que me lo ubique en my menu capítulos miniatura 3 ya igual con el 4 el 5 o sea esto porque se hizo así para no hacer un cartel para cada uno se hace solo 5 o 10 o los que sean pero este cartel va a trabajar para todos ellos para que cuando termine pasen por este este cartel y de este cartel los mande al menú con x botón seleccionado dependiendo del parámetro que yo le di ya yo le di el 1 si el 1 ya se vio si el 2 ya se vio el 3 ya se vio igual para el SD trabaja igual le hace exactamente lo mismo que más que todo aquí era donde se ocupaba más y las playlists estas estas dos igual tiene este que si la playlists fue la que se vio que vaya al menú my menú o extras y se vio la otra que se vaya solo a extras eso es lo que tiene lo quería dejar acá para no hacerles un enredo grandísimo porque que pega señores ahora vamos a meternos acá y hablar del del como se llama de la composición del del proyecto porque eso es muy importante y si no explico eso también se van a quedar como como que me llegó bueno el proyecto está aquí por el momento les llega con todo lo que están viendo aquí excepto los contenidos de película porque son demasiado grandes entonces si les va con los sonidos va los intros creo que va la carpeta de contenidos de gráficos para que les cargue bien el menú no les cargue con errores el background menú si va para que tengan uno de ejemplo pero ustedes ya saben que tienen que hacer ahora chapter va vacío y extras va vacío porque ahí van los HD y creo que aquí van los SD si no me falla la memoria los subtítulos se van de referencia a este capítulo también porque si no el proyecto no abre y obviamente aquí que esta carpeta esto no va o sea el disco construido no va a ir ahí que por cierto ese disco quedó más pequeño no pero ese disco lo hice como lo hice para irlo a probarlo en mi reproductor de mesa si me gustó y todo pero era para probarlo pero realmente hay que hacerlo bien hay que pulirlo y ahora como se preparan los archivos bueno aquí ya no funciona traerse el M2TS como les hice con Encore aquí si tienen que traer todo de muxiado yo igual lo hice por convertitor HD los de muxié todos y me los traje o sea los de muxié con TSMuxer cada uno lo malo de convertitor HD es que algunos archivos do estudio los pasará otros no los pasará así que denle por fuerza a Blu-ray y le pueden dar este doble pasada para que el bitray no quede con picos tan altos así que do estudio no los tire no los rebote entonces ahí le dan doble pasada y demoxean o agarran un programa que los haga los capítulos en M2V o H264 y ya está M4V el mismo Premiere si quieren pero no aquí no traigan el M2TS porque este se lo rebota do estudio el M2TS se lo hace robotado inmediatamente para darles un ejemplo para que vean que no se habla mira tenía el proyecto aquí no sé por qué lo abrí por el otro lado pero si abren M2TS que era lo que yo quería verdad yo la verdad no me acordaba pero aquí me va a hacer un toque como tramposo vean lo que hace cuando quiero traerme vean aquí voy a hacer así y voy a irme a localizar un de convertidor HD un DTS un M2TS vean cuando el ya no pone un archivo aquí por defecto igual como el M4V no lo pone si aquí lo agarra lo importa y ahí está pero cuando está procesando el disco ahí es donde vienen los problemas que dice bueno este archivo está excediendo no sé qué no sé cuánto y segundo que el M2TS puede contener audios y cosas así que no se van a poder contener acá entonces por eso no conviene así que aquí definitivamente si tienen que hacerlo ya el estilo es de nariz los archivos democciados como debe ser ya es que entre más profesional el programa menos va a permitir esas cosas de hecho el mismo Encore no se recomienda el M2TS yo brutamente lo traje así pero no se recomienda tampoco es el M4V o el M2V Blu-Ray o o M2V DVD o sea MPG2 DVD bueno voy a dejarlo acá recuerden que esto queda para miembros ya saben todas las plantillas que he mandado a lo largo de las creaciones que he hecho y toda esta cuestión junto con programas y videos exclusivos son solo para miembros nivel 2 el PSD se lo puedo dejar a los suscriptores pero tiene demasiado trabajo que hacer yo no se si les va a gustar es casi como una ofensa que les deje el PSD pero se los dejo para que no digan que no les deje algo tiene que ser alguien que ya maneje muy bien 2 estudio y se la juega bastante con el PSD y para Encore pues no les va a funcionar porque tienen que hacer un picadillo y Encore el PSD no esta entonces bueno muchas gracias por ver el video gracias por el apoyo al canal y seguimos adelante hasta en otro video hasta luego